Amor de virgen candelaria, la gente ya sabía, harta sangría, poca labia Morir de viejo en dubis, no en tu pubis, soy anubis, vive en mí, no sé Desde cuándo me hablan los ovnis, ni por qué, rebote en mi parque 22 y en nada, una balada autónoma, esa resina de la mezcalina que habita en tu médula Al fin, todos se quieren venir, cuando abril ya es mayo Extraño el pan de fuerza mayor, luciférasme un favor Salúdame de lejos y me ves beber de a pico, tengo un paco poco tiempo en este mundo Por eso me precipito, el bardo del burdel, adicto a los efectos secundarios Es rap, un amigo imaginario que ya no conversa Si me viste triste, nadie planchó mi camisa de fuerza Y ni un paso en falso, delirium en platín y un paso al talán Salamanca el horno donde se nos queme el pan de cada día Era la ninfa una ninfomana y mi camo un paraninfo de anarquía Lima es mía, mía, su anatomía, voy como sadía Y la mirada fría del que no confía ni en la sombra Opté por ser nixtalope, escríbelo con pez, escúpelo con pez Escríbelo con pez si tú entiendes mi 3D Un yarabí para tu espíritu, mi rabas libido Escúbelo con pez si tú hueles a peste Gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito Escríbelo con pez si tú entiendes mi 3D Un yarabí para tu espíritu, mi rabas libido Escúbelo con pez si tú hueles a peste Gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito Con fe de patria, gimen, tosen, acá ser gordo es casi un crimen, 12 millones bajo el mismo régimen. Hablas de Cristo y armar un mixto, a mí ya no me aturden, sigo la orden. Si el burgués no llega a la morgue, la morgue llegará a su burger, grita mi turbaba. Una chanchita en la canchita parece licor, la vida tiene más cortes que amor. Voy en peyote, no en peyote, hoy vestiste de nylon, tu corazón de hielo quiere ser yeilo. Ya te dije que yo, puedo ser personal trainer pero no tengo pa'l celo, estoy low. Al margen del market, sacrifico carne en mi rubro, estaba de boleto, no me acuerdo ni su número. MC de llavero con escolta, smog y el smog, son y el taps en tu boca. Rapper salido de mi esperma y militantes de otros dogmas, tíreme una soga si es que la droga me ahoga entre sus magmas. La noche va de frac, abré el diafragma, cucaracha me escapé de Kafka, todo este gasta, no se cree gasta. Lo justo, calatos como en gustos, pero hip hop. ¿Cómo se pasan esos años, moh? Sí señor, y si hay amor mañana todos fumaremos caña, moh. Escríbelo con pez, si tú entiendes mi 3D, un yarabí para tu espíritu, mi rabat libido. Escúbelo con pez, si tú hueles la peste, gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito. Escríbelo con pez, si tú entiendes mi 3D, un yarabí para tu espíritu, mi rabat libido. Escúbelo con pez, si tú hueles la peste, gritos en mi entorno, es el horno del pentagonito. Entorno Resistencia Rec Escribelo Me cagaste con esa hueva